Así es, la verdad, nos dejó una nueva serenata, la edición número 42. La verdad que fue una verdadera fiesta, contentísimos la gran cantidad de gente que vino tanto el jueves como el viernes como el sábado, así que en sentido felicitar a todos los cafayateños, felicitar a todos los salteños porque fue realmente una edición histórica. Hemos tenido muchísima gente que nos ha acompañado y la verdad que el balance desde ya es decir que es un balance positivo. ¿Pero las expectativas que tenían? Totalmente así fue. Bueno, en cuanto a lo que es el turismo, ¿se puede dar alguna cifra de lo que es el mes de febrero? Porque estamos terminando prácticamente el mes para la provincia. ¿Qué resultados arrojan? Seguramente la semana que viene, en esta semana estamos procesando todos los datos, todavía quedan unos días. La idea es hacer un balance tanto en enero como en febrero, pero creo que el balance es positivo, hemos tenido muchísimos arribos, muchísimo turismo regional del mismo salteño también que ha recorrido el interior, el carnaval tuvo muy buenos números para Salta, la serenata en el caso de cafayate y así puntualmente los diferentes festivales han hecho de que Salta sea nuevamente protagonista en este verano. Noticias muy lindas como fue el vuelo Salta-Lima, sin duda alguna hecho de que esta temporada sea histórica con ese anuncio, así que contentísimo porque ese anuncio a través del presidente y a través de nuestro gobernador, el doctor Urtubey, va a ser de que Salta se siga consolidando como el eje aero comercial del norte de Argentina. La última, a futuro, el Festival de la Chicha en marzo es lo más destacado que se tiene también en cuanto a Turismo. Así estamos ahí nomás del festival que es el que de alguna forma cierra y engloba todo el corolario, podemos decir, de festivales, así que en sentido, a través del Festival de la Chicha en la Caldera será el cierre final de esta temporada que realmente con todos estos festivales, con todos los carnavales, corzos, ha sido súper exitoso.